Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para hacer una familia más grande, comenzamos. Al menos 19 niños y dos maestras murieron este martes en una escuela en la localidad de Ubalde, en el estado de Texas, después de que un joven de 18 años entrara armado y comenzara a disparar. El individuo fue identificado como Salvador Ramos, ciudadano estadounidense y residente en este pueblo, de 15.000 habitantes, ubicado a unos 135 kilómetros de San Antonio. El gobernador de Texas declaró que Ramos murió aparentemente tras enfrentarse a la policía en la escuela. Dos de los oficiales fueron alcanzados por el intercambio de balas, pero el gobernador aseguró que se encuentran en estado estable. Las víctimas eran alumnos de segundo, tercero o cuarto grado, con edades comprendidas entre 7 y 10 años. Dos profesoras también murieron. Aún no está claro el motivo del crimen, pero la policía reporta que todo parece indicar que Ramos actuaba solo. Tampoco se buscan activamente más sospechosos. El joven conducía una camioneta que chocó contra una zanja a pocos metros de la Rob School, donde entró y comenzó a disparar. La escuela tiene alrededor de 500 alumnos y el 90% de ellos son de origen latinoamericano, según el The New York Times. El diario añadió que el 87% de los estudiantes son de familias desfavorecidas. Antes de salir de casa, el sujeto también es sospechoso de haber disparado a su abuela, quien fue trasladada al hospital en estado crítico. El gobernador contó que Ramos era residente de Ubalde y que estudiaba en una secundaria cercana. La policía vio como el asaltante, vestido con un chaleco antibalas, salió del vehículo accidentado portando un rifle, que el vego disparó a fuego abierto contra el edificio. Los investigadores dicen que el sujeto estaba armado con una pistola de mano, un rifle semiautomático AR-15 y cargadores de alta capacidad. Aunque inicialmente la policía informó que estaba en custodia, luego el gobernador informó que había muerto. Una agencia de noticias informó que un oficial de patrulla fronteriza de Estados Unidos, que estaba cerca cuando comenzó el tiroteo, ingresó a la escuela y disparó y mató al hombre armado, que estaba detrás de una barricada. El atacante está muerto y no estamos buscando activamente a otro individuo u otro sospechoso en este caso, informó en una prueba de prensa el jefe de la policía local. Según los informes, dos agentes fronterizos recibieron disparos en el intercambio con Ramos, uno de ellos en la cabeza. Las autoridades dijeron que ambos se encuentran en condiciones estables en el hospital. Fuentes cercanas a la investigación le dijeron al diario The Washington Post que el atacante había cumplido los 18 recientemente y que no tenía antecedentes penales. ¿Quién era Salvador Ramos? Se reían de él en la escuela porque tartamudeaba y ceseaba. Además, su vida familiar estaba marcada por la tensión con su madre, fruto en parte de las penurias económicas por las que atravesaba la familia. Es el pasado de Salvador Ramos, el joven de 18 años, una infancia marcada por el bullying que de forma progresiva devino en una adolescencia solitaria y cada vez más violenta. Actuó solo y antes de acudir a la escuela para cometer la matanza disparó a su abuela, quien está gravemente herida. Pese a ir protegido por un chaleco antibalas, el joven fue abatido por la policía. Compró el arma para perpetrar la masacre este mismo año, a mediados de mayo, poco después de alcanzar la mayoría de edad que le permitiera hacerlo legalmente en un país como Estados Unidos. Uno de sus amigos, Santos Valdes, ha explicado públicamente que había sido amigo de Ramos hasta que su comportamiento empezó a deteriorarse. Faltaba durante semanas seguidas a sus clases de secundaria y un día apareció con la cara llena de cortes que se había hecho, por diversión. Sus comportamientos violentos llegaron a convertirle en una compañía incómoda. Se entretenía algunas noches disparando pistolas de balines desde un coche de forma aleatoria y arrojando huevos. Ha sido uno de sus autocalificados de mejores amigos, Stephen García, el que ha puesto sobre la mesa la dificultad que supuso para Ramos el acoso escolar, tanto presencial como a través de las redes sociales. Le acosaba mucho. Ha declarado al diario estadounidense The Washington Post para añadir, era dulce y simpático, solo le faltaba salir del caparazón. La declaración de su prima, Mia, también ayudó a entender el peso que para él supuso el bullying. Cuando se reían de él y su forma de hablar, primero se desentendía y luego le decía a su abuela que no quería ir a la escuela. La pésima relación con su madre, consumidora de drogas, según han declarado varios vecinos, tampoco se lo puso fácil. El vecindario asistía con frecuencia a visitas policiales por la violencia que ejercía contra su progenitora. De hecho, se había ido a vivir con su abuela, a la que ha herido mortalmente. El joven subía a sus redes sociales imágenes de sus armas, incluida su cuenta de Instagram, cerrada minutos después de conocerse su identidad. Han encontrado conversaciones virtuales de Ramos con una usuaria de Instagram a la que etiquetó en las publicaciones en las que mostraba sus rifles y a la que antes del tiroteo le dijo que le volvería a escribir una hora después, a pesar de que la chica con la que apenas tenía relación había mostrado su rechazo a que el joven la etiquetara en las fotos de sus armas. La usuaria de Instagram, cuyo nombre real se desconoce, compartió las imágenes de una conversación que mantuvo con Salvador Ramos. La primera vez que hablaron fue el 12 de mayo. Ramos la etiquetó en una historia en Instagram en la que mostraba las dos armas con las que presuntamente llevó a cabo el tiroteo en la escuela. ¿Vas a repostear las fotos de las armas que subí? le preguntó. ¿Qué tienen que ver tus armas conmigo? contestó ella. Él dice que debería estar orgullosa. Estoy a punto de, añadió él. A lo que la joven dijo, ¿a punto de qué? Te lo contaré, dijo el joven. Al día siguiente, día del crimen masivo, continuaron los mensajes. Te voy a escribir en una hora, pero tienes que responder. Es un secretito y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire, escribió. ¿Qué opinan ustedes? Este fue todo el video, espero que les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse. Gracias. 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 Gracias.